Pamela David Si no fuera por el señor con poder que tenés al lado tuyo, Pamela David recibió un duro cuestionamiento. . Pamela David comenzó su carrera en el mundo artístico participando en el VAR, un reality show que le permitió convertirse en una de las mujeres más deseadas de Argentina junto a Silvina Luna, quien formaba parte, durante ese año, de gran hermano. . Ambas diosas fueron convocadas por Gerardo Sofobi quien las incorporó a su ciclo y les permitió consolidar su prestigio, luego, aprovechando esa oportunidad, Pamela tuvo gran cantidad de trabajos en teatro y televisión. . De hecho, participó en varias oportunidades del Bailando por un Sueño, junto a Marcelo Tinelli, convirtiéndose en una de las competidoras favoritas del público por su combinación de belleza, carisma y picardía. . . Hoy, casada con un importante empresario y mostrando todo su talento como conductor en América Televisión, como suele suceder siempre, todavía hay personas que cuestionan a Pamela y asumen que todo lo que tiene se lo debe a la suerte o a los contactos, no a su talento, y así se lo hacen saber en sus redes sociales. . . . Por eso, David tuvo un cruce picantísimo. . 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